Yo soy originaria de León, Guanajuato, y mi apellido es Conejo. Entonces, el apellido es originario de Guanajuato, de un estado que se llama Santa Rosa, de ahí es mi papá. Entonces, eso es lo que sé. Es mi apellido, no es apodo, siempre me dicen, ay, que tu apodo Conejo, no es mi apodo, es mi apellido. Las oportunidades se dan cuando uno ya está preparado, y creo que fue en el mejor momento, porque me gané un programa de desarrollo, y gracias a ello, pude conocer a Master Big y Kings, que me enamoré. Y entonces, desde entonces hemos seguido trabajando, y pues nunca desistimos. Entonces, seguimos con pie firme, pasa los resultados, aquí estamos. Realmente yo no me esperaba tan pronto la llamada del UFC, yo creí que todavía iba a tener una pelea más en mi invicta con la pelea del cinto. Estaba yo esperando la fecha para la pelea del cinto, pero se dio, gracias a Dios, se dio el llamado a UFC antes. Y por qué no agarrarla, es algo que he estado soñando bastante tiempo, desde el día que conocí a la misma, y dije, yo voy a llegar ahí, y aquí estamos. Y yo creo que eso es lo más importante, luchar por tus sueños, porque sí se hace en realidad. Si tú lo crees y lo haces, se hace. El pelear con Buis es algo motivante también, porque no solo porque es compañera con la que iba a pelear por el cinto, sino porque va a ser un choque de peleas de estilos. Ella es cinta negra en taekwondo, yo llevo mi carrera en lucha, y las dos vamos siempre para el frente. Entonces, va a ser una pelea de choques, y va a ser una gran pelea, va a estar brutal, y pues ya quiero pelear. Mi emoción viene desde que Jocelyn debutó, entrenamos juntas, y las dos sabemos por lo que hemos trabajado, por lo que hemos pasado. Entonces, el saber que ella había debutado fue algo súper magnífico, y que me hayan considerado de esquina, eso también lo llevo así en mi corazón. Y yo sabía que en cualquier momento también me iban a llamar a mí, entonces cuando me llamaron a mí, me inunda de sentimientos, gané el programa de desarrollo. Fui al programa de desarrollo, le tocó el mando Víctor Dávila con el programa, entonces estuve trabajando ahí con él, me encantó la forma de trabajar. Yo sé que es una persona experta, que sabe mucho de peleas, ha visto miles de peleas, ha narrado miles de peleas. Entonces yo creo que tanto como la forma de trabajar y su forma de pensar me gustó mucho. Y desde entonces, pues platicando los dos, decidimos trabajar juntos y formar un equipo. El que hayan abierto el camino, las primeras mexicanas aquí en UFC, hayan abierto hacia las demás. Yo creo que eso fue motivante, ¿no? Ver que mexicanas llegaron al UFC y decir, a huevos, si ellas llegaron, yo también voy a llegar. Entonces, volteando un poco a ver las peleadoras que ahorita están saliendo en México, hay mucho talento, la verdad. Vienen creciendo y yo creo que si siguen así van a llegar. Muchísimas gracias a mi mamá, a mi papá, que siempre han estado al pendiente de mí, siempre me han apoyado en mi carrera desde que inicié en lucha. Y siempre me han dicho, usted puede y usted es mi guerrera. Y pierda o gane, la amamos. Y eso es lo que yo llevo en mi corazón. Y toda la gente que me escribe, la gente tan linda de México, de Latinoamérica, me han escrito mucho. Y de verdad, todos sus mensajes es como que suman. Llenan mi termómetro y lo elevan, lo elevan. Y es algo que yo voy a salir, voy a pelear y voy a llevar todo eso. Toda esa buena vibra de toda esa gente, mi maestro Víctor Dávila, Tori, Jocelyn, todo mi equipo de Kings, Team Planet. Yo llevo a toda mi gente a representar aquí en el octagonal. UFC Fight Night Brunson vs. Holland en vivo.